Los John's Brothers Exactamente, hay mucha, mucha emoción Si me gustaría que se escuchara el grito de los John's Brothers Y precisamente lo que ustedes quieren tener Pues a sus ídolos que no dan cuenta que en el final ¿Es verdad? ¿Quieren otra vez a los John's Brothers? Exactamente, vamos a gritarlos para que salgan con los fotos ¡Johnna! 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 ¡Más fuerte para que salgan! ¡Sí no es blanda! ¿Esa es blanda la que están aquí? ¡Es blanda! Un saludo a todas las bonificadas también allá de arriba ¡No me cojan las fibras! ¡Estoy viviendo una gran escena y una emoción! ¡Me gracias a la escena! ¡No me cojan las fibras! ¡Oh, mi cojan! ¡Oh, mi cojan! ¡Oh, mi cojan! ¡Oh, mi cojan! ¡No me cojan! ¡No me cojan! ¡No me cojan! ¡No me cojan! ¡Oh, mi 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 cojan! ¡Awesome! ¡Es un honor to have you here! ¡Thank you very much! En el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo.